Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución, la solución a tus problemas pasionales, sexuales, lo que quieran, que es lo que está pasando. Amigos, amigas, recibo llamadas de mucha gente sufriendo y así como me llaman, les he solucionado el problema. Tengo muchos procesos, con Lucifer, con la Santísima Muerte, tengo el mejor amarre vudú, el mejor amarre vudú. Tengo una convicción, una brujería alternativa que le va a cambiar su vida sentimental y lo más importante es que usted lo va a dominar como quiera, porque así son los trabajos míos, 100% garantizados. Tu brujo Marcos de León ha enfocado toda la experiencia de 20 años en la solución de tus problemas pasionales, sexuales, que esa persona mantiene aquí y allá, a todas se las quiere comer. Yo le bloqueo el miembro, que únicamente esté con usted y únicamente con usted. Va a quedar en ridículo cuando se las tire de Don Juan por otro lado. Así es mi brujería. Soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas. Deja el miedo y cambia tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!